Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. En este día miércoles vengo a ofreceros el ejercicio de la Copa de los Miércoles del planeta Oasibet, como en anteriores semanas hemos venido haciendo. No me canso de repetir la importancia de este ejercicio. Las peticiones pueden costar más, pueden costar menos, pero hay que ser muy constante. Cada miércoles, si no se ha cumplido la petición, extraéis el mensaje, lo podéis incinerar y lo volvéis a poner. Hasta que los seres de luz consideren oportunos o bien por la ley del karma todavía no se ha podido conceder esa petición, pero no obstante ellos estarán trabajando a través de la Divina Misericordia para ver eso cuando se puede realizar. Y que os llegue a vosotros, ¿de acuerdo? Y que se materialice aquí en este plan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a lo que hay, niños hermanos. He preparado esta petición, a ver si os parece adecuada. He puesto el código sagrado, sí, que es el de la Divina Misericordia, encabezando el mensaje. Petición a los seres de luz de Oasibed, que sean acogidos favorablemente las peticiones de todos y todas las que piden las gracias mediante la copa de los miércoles en este día. Amén. Luego he puesto el código sagrado de los ángeles dorados, que es el 744. Bueno, pues lo doblamos así, y lo insertamos con muchísimo respeto a la copa. ¿De acuerdo? Y ahora ofrecemos una pequeña ofrenda al planeta, o así. La ofrenda contiene laurel, para que alcancemos todos el triunfo y salvia. ¿De acuerdo? Y voy a hacer el código sagrado de los ángeles dorados, para vosotros y vosotras. Y para este ritual, para hacerlo vosotros en vuestras casas. ¿De acuerdo? Esto es para incentivaros y animaos a que lo hagáis, que no lo dejéis, que es un ritual importantísimo, que estéis llamando con vuestra mano directamente a la puerta de la misericordia, como es la copa. ¿De acuerdo? Venga ángeles dorados, sednos propicios, acoged benevolentes las peticiones que todos y todas, a través de la copa de los miércoles de Oasibed, hacemos que os lleguen al planeta dorado. Código sagrado 744, 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 744. Gracias, 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 gracias. 744, 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 744. Gracias, amados, vamos con la última quincena, código sagrado, 744, 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 ángeles dorados, os damos gracias porque ya nos habíamos escuchado de vuestra presencia sublime e inigualable. Gracias, amables ángeles dorados, gracias, amables ángeles dorados, gracias, amables ángeles agustinos. Amados míos, pues hasta aquí el ejercicio de la copa de los miércoles de esta semana del mes de mayo. Os doy las gracias por todo el bien que estáis haciendo, cooperando con el universo, cooperando con estas evoluciones terrestres que tanto nos necesitan. Os envío un beso de mi. Gracias, amables ángeles.